Buenas tardes a todos, agradecer profundamente a todos los que hicieron presentes a la Liga Municipal del Fondo Pantil, ya lo nombró Luis Calosio, enormemente el placer de recibir a todas las instituciones deportivas, culturales, sociales y grupos de trabajo, como digo yo, al cual están abocados en el campo del deporte, así que, darle la bienvenida a mi amigo, lástima que siempre te buscí lo mismo, hincha de boca, casi la vida es posible. La verdad, que lo traje a otro amigo, lo traje al Colomieta, otro amigo, así que, hincha de River, Bueno, los chicos lo entienden mucho, así que, cuando sea grande va a ser terrible. Bueno, pero, hace un rato que está el chino con nosotros, estábamos hablando en mi oficina ahí, en la dirección de deporte, intercambiando opinión, tratando de darle un pantallazo a lo que es la Liga Municipal del Fondo Pantil, a nosotros siempre nos reúne lo que es, a los chicos, los técnicos, y agradecerles profundamente esta capacitación para técnico barriar, al cual nosotros tenemos... A ver, hacemos silencio, chicos, hacemos silencio. A todos los chicos decirles que, bueno, habíamos pedido 30, 40 chicos, además, no sé cuántos chicos hay en el salón, para hacer las prácticas, pero agradeciendo a todos los clubes. Hoy le toca al Club América, a su presidente, a su comisión directiva, recibir el subsidio. Pero también, hablamos con el chino, le preparamos todas las carpetas para la Liga Municipal del Fondo Pantil, y los clubes que nos han entregado la carpeta, para que de alguna u otra manera, desde la provincia de Buenos Aires, el compañero Daniel Scioli, nos pueda estar dando una mano, en todo esto que hacer al fútbol infantil, que nos cuesta tanto, a veces, en el municipio. Por eso quienes hablan, no solamente con la colonia, con los trabajos sociales que venimos haciendo, con todos los amigos en este campo del deporte que es tan amplio, tratando de sacar a todos los chicos de la calle, buscar la manera también de tener infraestructura. Y a veces cuando nos regalan una pelota, es tan importante, cuando no la tenemos, que yo, profundamente, al chino le agradezco que siempre, siempre siendo un personaje, una figura del deporte, como lo fue el campeón mundial con la Argentina, tiene la humildad de venir, porque es vecino nuestro, a José Cepaz, todas las veces que lo querimos. Así que, chino, te agradezco, profundamente, en serio, este apoyo, este apoyo incondicional que tiene para José Cepaz, en nombre de Mario Isi, al cual me debo el trabajo, porque tengo la libertad de trabajar todos los días, todos los días con los amigos, los compañeros que están en los clubes, y los que no están en los clubes, que nos esperan, para que les llevemos, quizás, una ayuda que a veces no puede llegar. Por eso, este rato que tuvimos con el chino, me preguntó esto y le puse al tanto de lo que estamos haciendo en la visión del deporte, y gracias a Dios, hace muy poquito, él hizo una declaración que José Cepaz, es la cuna del deporte, y a mí me satisface, me siento orgulloso, estoy muy gratificado por aquellos amigos y compañeros que siempre sabemos que el deporte, que es el labón, para que sacamos a los chicos de la calle, la vagancia, el alcohol, y lo que es la droga, sabemos que haciendo cualquier tipo de disciplina, hoy nos reúne el fútbol, mañana el patín como tenemos acá, el boxeo como tenemos el gimnasio, todo, toda la disciplina sirve en la medida que nosotros seamos responsables. Por eso, a todos los directivos que me acompañan hoy de diferentes instituciones, agradecerles profundamente, pero profundamente el acompañamiento, porque no es la primera vez y la última que nos vamos a convocar, y más a los chicos. Muchas gracias, Chino, por estar acá.